Oigan pues, solo en la localidad norte y sur del estadio Atanasio Gilardot, paga una y lleva dos para el homenaje a Willy Colón, 6 de julio, los más grandes artistas de la salsa en una sola noche. Víctor Manuel, Jerry Rivera, Ray Ruiz, La India, El Conjunto Clásico, Adolescentes Orquesta, Charlie Cardona, Willy García, Javier Vázquez. Y aún falta un invitado especial, 6 de julio, estadio Atanasio Gilardot, ¡Urviva la salsa! Y continuamos con el 40% de descuento en tu ticket, 313-284-8080. Ricardo Leiva Producciones, patrocino guardiente antioqueño El Guaro en boca de todos.